La velocidad, la adrenalina y el rugir de los motores volverán a las dunas de la región de Atacama a través de la competencia Atacama Rally 2018 Con tarde el día 12 de agosto ya vamos a dar iniciado en esta fecha el campeonato del mundo vamos a tener el parque de servicio en Tierra Amarilla bastante importante de que todos los competidores van a estar haciendo su asistencia mecánica en Tierra Amarilla 30 motos, 12 quads y 20 autos estamos con una grilla cercana a los 50, 52 vehículos que van a estar durante los 5 días de competencia Esta actividad se va a generar de la mejor manera posible le vamos a apretar todo el apoyo, tanto lo económico como logístico para que se realice bien así que espero que esta sea no la primera ni la última sino que una unión de fuerzas para poder hacerlo y me han dado todas las tranquilidades posibles que se va a hacer muy respetuoso del medio ambiente de toda nuestra fauna, por lo tanto creo que se van a reunir las condiciones para que Tierra Amarilla se transforme en la joya de Atacama que siempre mereció ser y no solamente no va a dejar una competencia sino que va a dejar unas charlas motivacionales en los distintos colegios de la comuna, en los distintos clubes de motocross así que muy contento nuevamente y como te digo agradecido por esta oportunidad que nos da como venido Uno de los grandes competidores de este rally es el piloto Pablo Quintanilla Uno de los eventos más importantes del mundo, tenerlo acá en la región de Atacama, en Tierra Amarilla es algo único, vengo con Andrew a correr el Atacama, de a poco está andando mejor está ganando más feeling con la navegación, con el rally, está súper motivado con esta disciplina y tenemos muy buena relación con el bingo Son cinco días de competencia donde los corredores deberán mostrar su destreza ante las desafiantes dunas, en total serán más de 1200 kilómetros de ruta